En un nuevo video, en esta ocasión veremos cómo escanear un código QR en mi móvil, iniciamos Bien, para esto no necesitamos descargar ninguna aplicación, aquí te voy a mostrar la forma que podemos hacerlo desde el mismo celular ya que normalmente lo podemos hacer abriendo simplemente la cámara y ahí nos escanea automáticamente la fotografía Bien, así que lo primero que tenemos que hacer es tener la captura de pantalla de lo que queramos escanear Para este ejemplo yo ya tengo guardada la captura, si no sabes cómo tomar una captura de pantalla te dejo un video para que veas cómo se toma la captura en Samsung Y si no ya te tocaría investigar cómo se hace una captura de pantalla en tu móvil, si no también puedes guardar la imagen Lo que tenemos que tener en cuenta es que ya tenemos que tener guardada la imagen en nuestro dispositivo, igualmente en iPhone La guardamos la imagen y ya podremos escanearla Bien, así que para los que tenemos Android necesitamos esta aplicación de Google que la mayoría de teléfonos ya la traen preinstalada Así que es donde buscamos, tenemos que buscar el que tiene el icono de la camarita, yo por ejemplo aquí tengo un acceso rápido para poder ya sea hacer las buscadas por medio de voz Y aquí tenemos la camarita, aquí esta barra es donde normalmente siempre buscamos Así que presionamos la cámara y al presionar la cámara ya nos muestra nuestras capturas de pantalla Si es que no te aparece puedes cambiarlo aquí en esta flechita, puedes buscar en descargas o capturas de pantalla o cámara en donde tú tengas guardada la fotografía Bien, así que yo aquí ya lo tengo en screenshot o capturas de pantalla Y aquí tengo ya el QR guardado, así que lo selecciono y cabe mencionar que para escanear el código QR siempre tenemos que tener conexión a internet Y como vemos ahí ya me aparece el link que está generando este código QR Así que tenemos que contar únicamente con conexión a internet porque normalmente son links a los que nos redirigen los códigos QR Bien, ya después de haber seleccionado la imagen vemos que ya podemos abrirlo Incluso si es alguna contraseña de wifi que nos comparten con QR aquí también nos va a aparecer los números en la parte de aquí abajo Vemos en la parte de aquí abajo tenemos lo que es el link El link y si es una contraseña de wifi aquí nos aparece la contraseña en la parte de abajo Ya que no nos redirige a ninguna parte simplemente sería la contraseña Bien, así que como vemos que este es un link yo te lo dejo para que te puedas suscribir a mi canal Así que después de escanearlo simplemente lo presionas y te suscribes a mi canal Bien, si yo por ejemplo presiono acá vemos que me va a abrir la aplicación de YouTube para suscribirme Así que yo te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita, dejes un comentario si ya conoces este truco Y al final de este video te están apareciendo los videos que te recomiendo El de cómo hacer la captura de pantalla y el de cómo activar el corrector ortográfico para todas sus aplicaciones Bien, así que esto ha sido todo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!